Ok, vamos a tener un poquito de Real Talk, este calor está bien insoportable, mira afuera el sol está que pela y adentro la casa se siente como un horno y ni se mencione como están los nenes y pensar que aún no estamos full en verano, definitivamente Walmart es la alternativa para ir preparándose desde ya, ellos tienen de todo para aliviar de calor desde los abanicos que tanto buscas, lo último para tus proyectos de jardinería, inflables sunblocks, juegos para que los nenes se diviertan y hasta los sets de patio que dan mucha sombrita date la vuelta y mantente cool este verano con los precios más bajos de Walmart, ahorras más, vive mejor y ahora tengo por vía Zoom, hoy sí que sí, hoy sí que sí Adolfo, hoy sí que sí, dímelo Tatín Eso vale, aquí estoy en vivo y a todo color y sé que tú me oyes muy bien, mira, pregunta que te hago, ¿cómo se llama el hermano de Hello Kitty? ¿Cómo se llama el hermano de Hello Kitty? ¿Qué rayos? Sí, Ron Kitty Buenísimo, buenísimo Tatín, buenísimo Espérate, espérate ¿Quién se pone Superman para enamorar a las muchachas? Dímelo otra vez ¿Qué se pone Superman para enamorar a las muchachas? No sé, ¿qué usa? Su perfume Va mejorando Está buscando, está googleando, está googleando los chistes Dime otro, Tatín, dime otro Otro, otro, rapidito Un borracho llama a la novia y le dice A mi amor, mi amor acabo de chocar y hay muchos muertos Y ella le dice No me digas eso, chocaste con un autobús Él le dice No, con la pared de un cementerio Hay muchas tumbas, tengo miedo Buenísimo, buenísimo Tírate otro, Tatín, tírate otro ¿Otro? Está bueno, Tatín, dale, tírate otro No, 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 no ¿Cómo se llama? A ver, este es fácil, este es fácil Si tu mamá y tu papá fueran caníbales Y por cosas del destino ya no están presentes hoy día Por herencia que tú eres Si tu mamá y tu papá fueran caníbales Y por cosas del destino ya no están presentes Por herencia que tú eres, Ale ¿Qué yo soy? No sé qué yo soy, Tatín Huérfano Ya no están tus papas Tatín, bajamos ahí Bajamos ahí Tatín, tírame el último, Tatín Uno, cierra, cierra con broche de oro, dale Último, le dice el muchacho, así el borrachito Oye, ese niño Ella le dice Mire, 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 que es mi hijo Ay, discúlpeme, no sabía que usted era el papá Le dice, no, yo soy la mamá Qué fea era, qué fea era Incompetible Tírame otro, Tatín Aprovecha, tírate otro Tírate otro No 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 Sí, hijo, pues voy a aprovechar ahora No me puedo aprovechar, no Porque si yo se puede aprovechar ahora Que me estás tirando a cañiña de moro Gracias, Tatín Mira, Tatín, quédate ahí Porque en este momento, señoras y señores Ya estamos afinados Preparados, señoras y señores Listos Vamos a escuchar, señoras y señores El grupo Le pusimos nombre Le pusimos nombre El grupo Peor en Na Peor en Na, ese es el nombre Quédate en tu casa Quédate en tu casa Si tu familia ama Viendo por Telemundo Puerto Rico Quédate en tu casa Quédate en tu casa Si tu familia ama ¡Gracias!